Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Para este lunes tendremos Sleepy Hollow de 1999. Film protagonizado por Johnny Depp y Christina Ritchie. Trata sobre el investigador Ichabod Crane, que es llamado por el burgo maestre para ir a Sleepy Hollow, un pequeño pueblo en el valle de Hudson. Él tiene la tarea de investigar una serie de eventos en la aldea estatal, donde aspira el legendario jinete sin cabeza. Vaya, se ve que la gente de ese pueblo pierde rápido la cabeza. Vaya, que no la tienen muy bien amueblada, digo. El martes tendremos Marianne, del 2019. Esta serie está creada por Netflix y está protagonizada por Lucie Bégenin y Tiffin Dubois. Digo yo que se hacen los nombres. Bueno, la historia va sobre Emma Larchimon. Ella ha escrito la novela final en su popular serie de libros sobre una bruja malvada llamada Marianne, una vieja bruja tarada que se incorpora en las almas de sus presas y ahora hace presencia en su pueblo natal. Todo eso aparte de arrancarse los dientes para dárselos de obsequio a Emma. Por eso, una maldita loca. Nadie dijo que este trabajo fuera a ser fácil. Tampoco dijeron que fuera a ser tan difícil. Este miércoles veremos a Los odiosos 8 del 2015. Este film está protagonizado por Kurt Russell y Samuel L. Jackson. Veremos a un grupo de extraños que se encuentran varados en una mercería durante una gran tormenta de nieve. Pero el café pésimo y las charlas incómodas son solo el comienzo de sus problemas. Y eso, que cada uno de ellos son odiosos realmente. El jueves hablaremos de Black Summer, del 2019. Serie protagonizada por Jamie King y Justin Chukari. Trata sobre un grupo de sobrevivientes y se centra en los primeros días de un apocalipsis zombi. Y de aquellos que tienen que vivirlo, claro. Adopta un estilo casi documentalesco que me pareció particularmente efectivo. Son zombis listos, rápidos y con mucha sed de sangre. No como nuestros protagonistas, que haya alguno que se merece ser comido. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Y por último, el viernes, tendremos El Hoyo, del 2019. Film protagonizado por Iván Masagué y Zorion Eguileor. En este film tenemos una cárcel vertical, 150 pisos, dos individuos por planta, comida escasa y una plataforma que la desciende. Solo hay una sola norma. Está prohibido guardarse comida para después. El resto está permitido. Sin restricciones de ningún tipo. Me parece a mí que aquí lagula al acto de presencia. El avance de esta semana viene completito. Tenemos a un hombre que perdió la cabeza, a una vieja bruja totalmente loca, a un grupo de odiosos, a unos zombis hambrientos y a un tipo poco visible. A ver qué pasa. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.